muy buenas que tal como estáis antes de nada como no puede ser de otra forma desearos a todos los que estáis viendo este vídeo un feliz año nuevo 2024 empieza un nuevo año empiezan mucha motivación nuevos propósitos nuevos objetivos para este año luego habrá que ver obviamente que con el paso de los días semanas y meses esto no se vaya difuminando y finalmente quedando en nada pero el objetivo y motivación del inicio de año siempre existe y hoy en este vídeo lo que os quiero es comentar un poquito que hemos estado haciendo durante el 2023 y sobre todo en que nos vamos a enfocar en el 2024 todos los seguidores de este canal de ricos pero humildes porque al final es algo obviamente que también nos va a afectar a vosotros como participantes de este canal durante el 2023 lo cierto en el canal de youtube hemos empezado ya a mover y hemos comentado brevemente el proyecto que teníamos entre manos de la comunidad privada de inversores de nft investor collection y algunos de los servicios que allí se están ofreciendo pero lo cierto es que hemos trabajado bastante en silencio desarrollando un ecosistema que considero que ya tiene una base bastante sólida y que es funcional operativo y rentable y pero lo cierto es que tampoco hemos dado demasiado estrategia de marketing y lo hemos publicitado ni hemos hecho vídeos explicando todos y cada uno de estos detalles hemos estado simplemente trabajando en silencio y en este 2024 uno de los puntos que queremos potenciar obviamente va a ir acompañado de más contenido en el canal pero es explicar todo este ecosistema que tenemos todos estos servicios que tenemos disponibles porque consideramos que puede ser atractivo para muchos de vosotros así breve resumen para que os hagáis una idea ya sabéis que al final para participar en la comunidad de inversores de nft investor collection y con ello poder entrar en los diferentes servicios que ahora brevemente os repasaré es muy muy sencillo es decir únicamente necesitamos obtener en primer lugar un nft de la conexión de nft investor collection para ello podéis ir a la página web oficial del proyecto ir a la parte de arriba donde dice conseguir nft y aquí se indican unas instrucciones muy muy sencillitas para que podáis obtener vuestro nft básicamente se traduce en conectar vuestra wallet de metamask en este botoncito elegir cuántos nfts queréis mintear y después aquí aparecerá un botón de minteo que deberéis hacer clic y aprobar vuestra transacción en metamask para poder conseguir vuestro nft una vez que tengáis este nft de la comunidad privada cuáles son los siguientes pasos lo cierto es que a partir de ahí ya se abre un abanico de posibilidades que son en los que se ha trabajado durante todo el 2023 como podéis ver tener aquí la parte de servicios tenemos cinco listados tenemos un servicio de minería de criptomonedas un servicio real un servicio que ya muchos tienen contratado de que están minando entre diferentes criptomonedas en su mayoría bitcoin día tras día y que obviamente pues está siendo bastante interesante y rentable hasta este momento también tenemos un mercado para intercambiar criptomonedas es algo que también queremos potenciar durante este 2024 para darle un poquito más de visibilidad explicar un poquito más cómo funciona porque siempre esto de convertir moneda fiat a cripto y cripto a fiat creo que es algo muy interesante muy útil y que si lo creamos en petit comité en esta comunidad privada puede ser algo muy muy interesante y beneficioso para todos los que estamos dentro luego tenemos el portal de inversión donde se publican diferentes oportunidades de inversión para obtener rentabilidades al final tenemos un equipo trabajando en investigar las posibles o posibilidades de inversión más atractivas y con alto medio y bajo riesgo existentes obviamente se ponen abiertas a la comunidad y quien quiere entrar entra y que no quiere entrar obviamente pues no entra pero sí que es algo que es bastante interesante no tienes que hacer ese trabajo de búsqueda de esas opciones sino que simplemente allí se van publicando las puedes contratar y luego lo que también vamos a potenciar durante este 2024 es hacer un seguimiento semanal de las mismas para que todo el mundo tanto si estás dentro como si no estás dentro de cada una de estas inversiones puedas ir viendo cómo van trabajando cómo van funcionando y qué rentabilidades son las que se van obteniendo de forma semanal luego también tenemos el servicio de lotería donde se van sorteando y se van consiguiendo diferentes premios esto le queremos dar un retoque porque hay algunos puntos que no nos acababa de gustar no acaba de funcionar bien estamos trabajando en una nueva versión que pueda ser interesante y luego tenemos la modalidad de holding que obviamente pues es simplemente por el hecho de tener un nft de la comunidad y holdearlo pues obtienes diferentes rendimientos anuales por ello obviamente a mayor cantidad de nfts por eso se permite el poder mintear más de un nft mayor rendimiento es decir si tienes el rendimiento de un nft es el porcentaje de un nft si tienes 10 nfts pues es el mismo porcentaje pero de esos 10 nfts por lo tanto la rentabilidad es superior vale esto sería un poquito la explicación de estos servicios en los que se ha estado trabajando durante este 2023 que ya están funcionales que ya están disponibles y que se pueden utilizar desde ya pero como digo hay bastante chicha en cada uno de ellos para explicar cómo registrarse cómo participar cómo depositar cómo retirar todo esto y lo cierto es que hay muchas dudas hay gente que ya está dentro está funcionando con normalidad porque tiene esa capacidad para poder hacerlo de forma autónoma pero hay mucha gente que se pierde en estos procesos así que uno de los objetivos como hemos dicho para este 2024 es hacer entendible todo esto y hacer que a la gente que le pueda parecer atractivo entre en todo esto ya sabéis que al final la gracia de esta comunidad es que mientras más gente haya mejor para todos porque al final se crea un ecosistema donde donde es beneficioso para todos y otro que al final aquí tampoco existen membresías ni participaciones mensuales donde hay que pagar mensualmente una cuota no simplemente una vez consigues tu nft de la comunidad estás dentro y luego si quieres utilizar los servicios perfecto y si no los quieres utilizar pues eres también libre de todo esto así que eso es todo por mi parte para este primer vídeo del año donde simplemente quería compartir con vosotros un poquito cositas que se vienen y en muy poquito tiempo empezaremos a subir está este contenido de más vídeo tutoriales por así decir para explicar todos y cada uno de estos servicios y explicar en detalle de qué se trata para que si os parece interesante podáis entrar sin ningún problema así que es todo por mi parte no me despido sin daros un fuerte abrazo y como he dicho al principio del vídeo desearos un año 2024 llenos de éxitos y también hacer que vuestras ganancias sean las máximas posible un abrazo y hasta la próxima